El fénic es el zorro más pequeño del mundo, aunque tiene unas orejas, que miden hasta 15 centímetros. Los zorros fénic habitan en el desierto del Sahara, y una serie de adaptaciones físicas, le ayudan a soportar el calor del desierto del Sahara. Sus características orejas, irradian el calor corporal y le ayudan a mantenerse fresco. También tienen pelo largo y espeso que les protege del frío nocturno y del sol durante el día. Sus patas tienen pelo, lo que les ayuda a evitar quemaduras con la ardiente arena del desierto.